Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo de año nuevo. Espero que estéis pasándola genial en compañía de la gente que os quiere que queréis. Antes que nada, si estás viendo este video en junio o en septiembre, que sepas que lo grabé el día 1 de enero del 2022. Por eso digo, ¡Feliz año nuevo! Aunque no lo estéis viendo en año nuevo. Bueno, vamos a ver un método el día de hoy de cómo puedes generar buenos ingresos hasta 3 cifras al día con este método que es un poco Black Hat. Es para CPA, es Black Hat y es increíblemente sencillo. Te voy a mostrar paso a paso cómo puedes hacerlo. Quédate hasta el final porque como siempre hay un regalito para los que se quedan hasta el final para que te sea muchísimo más fácil implementar estos métodos. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita ahora mismo para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que le des clic al botón de like, a que compartas este video y a que lo guardes en tu lista de reproducción favorita para que lo tengas fácilmente localizable. Y sin más dilación, vamos a ver este súper sencillo método de Black Hat para generar hasta 3 cifras al día con Marketing CPA. Ojo, es Black Hat, no es para todos. Es un método rudo, sencillo, pero Black Hatero. Vamos a ver, vas a necesitar una red de CPA de Content Locker, una red de Content Locker para que podamos ocultar la página. Y lo que vamos a promover son ofertas de trabajo. La gente está buscando trabajo constantemente y ahora más, siempre cara a inicios de año o después del verano, la gente empieza a buscar trabajo, a moverse en sus trabajos. Así que vamos a promover ofertas de trabajo. ¿Cómo la vamos a promover? Con una página, con una página, con algunas ofertas de trabajo. Para eso vamos a utilizar una landing muy fácil que la hemos hecho en System.io o System.io. Te la voy a mostrar ahora mismo. Esto es System.io o System.io. Es una herramienta todo en uno, gratuita. Tiene muchas cosas, empieza gratis, solo te piden el correo electrónico y eso es todo. Gratis para siempre, sin tarjeta de crédito. Si tú quieres ir lejos, tendrás que ir a la versión de pago. Pero para empezar es gratis y con un correo electrónico la tienes sin ningún problema y tienes un montón de cosas con la versión de pago. Te he dicho que vamos a hacer una landing muy bonita. Te la voy a mostrar, yo ya la tengo terminada. Para no perder tiempo es esta. En este caso se trata de un blog. Nos vamos a lo que es el dashboard, el My Dashboard. Y dentro del dashboard tú tienes blogs. Le damos clic en blog porque es un blog lo que nosotros vamos a hacer. Yo tengo ya dos blogs. Como yo tengo la versión de pago, pues yo puedo hacer muchísimos blogs. Y vamos a trabajar un Word from Home Online. Atento, atento. Esto te puede servir tanto para tráfico anglo como para tráfico latino. Es decir, en español. Ya sabes que yo prefiero el anglo porque convierte mejor y pagan mejor las ofertas. Pero también sirve para tráfico en español. Bueno, pues te vas a hacer un blog como estos. ¿Ves? Yo ya tengo mi blog. Tengo el homepage y un post list page. Y aquí hay dos maneras de monetizar. Vamos a ver la que es de marketing CPA. Y te daré un pequeño detallito después para afiliados. Pero vamos a empezar con CPA. Ves que está el homepage y luego el post list page. Si yo le voy a dar aquí a ver la página. Clic. Se me va a abrir esta página preciosísima. Word from Home, About Us, What We Do, Hiring or Team, Check Elegibility. Actualmente estamos buscando para lo siguiente portafolio. Verifica la elegibilidad. Diseñador. Ojo, aquí viene mi Content Locker. Este Content Locker va a saltar a los X segundos de que yo esté trabajando con mi Locker. Normalmente 3 o 4 segundos porque esta página es muy sencilla. Voy a refrescarla. Y fíjate lo que pasa cuando la gente la refresca o se quiere ir para atrás. Aparece otro Locker. Lo voy a dar Stay. ¿Ves? Este Locker adicional al que ya teníamos antes. Voy a darle otro Refresh. Ahí está. Es esta. ¿Ves? Esto lo hemos diseñado en System.io. Es muy sencillito. ¿Ves? Es muy fácil. What We Do. Es una landing súper bonita. Sin ningún problema. Está resultando bastante bien. Esa es una. Y luego, ese es el Home. Y luego tenemos la otra que es el Post List. Vamos a verla. Post List. Tú puedes poner tantas páginas como quieras. Nuevamente, el logotipo. About Us. What We Do. Blah, 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 blah. Eligibility. Actualmente, estamos buscando los siguientes. Y ya está. Verifica la elegibilidad. Y aquí también se lanza el Locker. ¿Ves? Muy sencillita de hacer. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, es muy fácil. Vamos a ir a CPA Grip, que es la red que yo he elegido para Content Locker. Hay más CPA Grip, CPA Grip, Adwork Media. Hay más de Content Locker, My Lips App. Hay varias. Pero yo elegí esta para efectos demostrativos. Esto es CPA Grip. Muy sencillo darse de alta. No te piden absolutamente nada. Le das clic en registrarte. Como yo ya estoy, me lanza directamente a mi dashboard. Pero bueno, registrarse es muy sencillito. No tienes que hacer apenas nada. Y lo que vamos a hacer aquí es irnos a las opciones de monetización. ¿Ves? Monetization Tools. Clic. Y vamos a ir a Content Lockers. Clic en Content Locker. Y lo que vamos a hacer es un nuevo content. ¿Ves? Crear un nuevo content. Locker. Vamos a decirle que sí, que estamos de acuerdo. Continuamos. Y vamos a hacer el content lo más sencillo posible. Súper facilito. Este está bien. No vamos a hacerle nada más. Podemos elegir otra plantilla. ¿Ves? Templates. Esta, esta, esta. La que tú quieras. Todas son normalitas. Tampoco vamos a hacer nada extraordinario. Vamos a poner esta, por ejemplo. Para que tenga un poco de color nada más. Le vamos a ir a General. Por favor, completa el Surveveloj para desproteger el contenido. Sin más. No vamos a hacer nada. Tres ofertas cada 24 horas. ¿Permitir cerrar? No. No quiero que permitan cerrar porque esto es Black Hat. No quiero que permiten. ¿Podemos permitir el Scrolling? Sí. Para que vean lo que hay debajo y les apetezca dar clic. ¿Qué método? Al llamar la página o al hacer clic en un botón. En mi caso, voy a decir al abrir la página. ¿Ves? Está abrir página o clic. Abrir página. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar de teaser? Es decir, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para que la gente vea la página y luego salga el locker? Como esta página es muy sencillita, se la leen enseguida. Vamos a darle tres segundos. Y dice, después de completar el contenido, vas a desbloquearlo. Sin más. Sin ningún problema. Ya estamos. Le damos a Save. Ahí está. Y vamos a ir al código. GetCode. Clic al código. Y vamos a poner este código donde dice Head y Head. En las etiquetas, encabezado y encabezado. Antes de que se hiciera el encabezado, vamos a poner este script. Te recuerdo que puedes elegir los dominios aquí. No tiene ningún misterio ahora mismo porque, bueno, vamos a hacerlo con una landing. Pero sería interesante si tú tuvieras algún dominio propio. Pero como no es, vamos a poner, por ejemplo, Adco Files. Vamos a copiar el código. Y me voy a System.io. A las páginas. Y fíjate dónde va a ir. ¿Ves que dice Homepage? Me voy a ir a donde dice Blog Layout. ¿Ves? Donde dice Blog Layout. Le voy a dar clic a Blog Layout. Y va a gestionar todo el blog. Y donde dice Settings. Le voy a dar clic. Y ahí me voy a ir hasta abajo. Y vamos a ver donde dice Tracking Code. Edit Header Code. Clic. Y como ves, aquí está ya mi content. Lo voy a quitar. Y voy a poner el justo, el que me acaba de poner. ¿Ves? Aquí está Adco Files. El que acaba de ponerme mi content. Le doy Save. Y eso es todo. Ya está. No tengo nada más que hacer. Eso es desde el content completo. Le doy a Save. Me voy. Y también, también puedo hacer lo siguiente. Le voy a dar clic. ¿Ves? Y ya sea una de las páginas que tengo. Puedo hacerlo por separado. Homepage. En el Homepage también tenemos Page Settings. Y tenemos Editar. Si yo le doy a Editar. Le doy clic a Editar. Y también desde aquí puedo hacerlo. Ves que están también los settings. También viene el encabezado y el pie. Edit, Code and Head. Y puedo ponerlo también por separado. Si yo no quiero que al lanzar el blog se lance el pop-up. Puedo no hacerlo. Y simplemente cuando le den clic en algún lado poner el content. Pero bueno. Es mejor ponerlo directamente desde el principio. ¿Ves? Este es el diseño. Si quiero poner. Ojo. Este es un dato que te voy a dar ahora mismo. Si yo lo que quiero es cada clic. Lo que tengo que hacer es este. Clonarlo. Clonarlo. Ves. Aceptamos clonar el new content. Y este lo vamos a editar. Le doy clic. Y en lugar de que sea on page. Le voy a decir on click. Le voy a decir a save. Y ya que tengo el on click. Fíjate que aparece un ratoncito. En los que tengo en click. Aparece un ratoncito aquí. Un mouse. Get Code. Esto es el que yo tengo que copiar. Copy Code. ¿Ves? Ahí está. Y lo tengo que poner entre el head y el head también. Y me iría aquí. Y lo pondría entre el head y el head. ¿Qué tengo yo aquí? ¿Qué puede ser? Pues mira. Te lo voy a mostrar ahora mismo. Voy a verlo. Si le doy a clic. Elegibilidad. Fíjate lo que va a pasar. Me va a mandar a otra página. Porque yo ahí le he puesto una oferta de afiliados. De Clickbank. De esa manera yo puedo ganar. Ya sea si la gente se salta el locker. Porque en su país no hay. O por cualquier razón. Pues cuando le dé clic aquí a la elegibilidad. Lo va a mandar a esta oferta de trabajo. De social media. De Clickbank. De tal manera que yo siempre voy a ganar. Y así es como se hace. Hacer el blog es muy sencillo. Así que no te preocupes. Va a ser muy muy fácil. Voy a guardarlo. Y me salvo. Si yo quiero hacer uno. Me voy nuevamente a Blogs. Y le doy a crear un nuevo blog. Le pongo el nombre. Le pongo el dominio. Lo que sea. Elijo la plantilla. ¿Ves las plantillas? Esta es la que yo he utilizado. ¿Ves? Previo de plantilla. Ahí la tienes. Es muy bonita. La he modificado un poco. Pero es esta plantilla. Y simplemente tú rellenas con texto. Y le pones algún botoncito. En fin. La pones bonita. Y de aquí. Ya que tenemos nuestro enlace. A este sitio. Que lo voy a reservar en un blog de notas. Este. Este es el enlace que vamos a promover. Enlace a promover. Porque ahí está nuestro Content Locker. ¿Dónde lo voy a promover? Muy fácil. Grupos de Facebook. Ojo. Si lo vas a promover en grupos de Facebook. Pon One Click. No pongas el llamado automático. Porque entonces lo va a detectar Facebook. Y te van a banear. ¿Dónde más lo podemos promover? En tablones de trabajo. En anuncios clasificados. En foros. Y si tú tienes tus propias redes sociales. En redes sociales. Y de esta manera. Tú vas a tener aquí. Todas estas fuentes de tráfico. Para promover este Content Locker. ¿Ves? Además. Fíjate que. Como le di opción de scroll. Ellos van moviendo el scroll. Y ven lo que hay detrás. Y dicen. Ay sí. Quiero este de diseñador. Quiero este de PHP. Tengo de marketing. Tú puedes poner aquí. Los. Trabajos que tú quieras. Yo puse estos. Porque son de mi sector. Pero tú puedes poner. El trabajo que tú quieras. Eso ya es a tu gusto. Como ves. Es una técnica muy sencilla. No te quita apenas tiempo de nada. Y puedes usar. Cualquier constructor que tú quieras. Yo uso este. Porque es el que a mí me gusta. Es el que me funciona bien. Y con el que estoy súper contenta de trabajar. Y para ti. Que te has quedado hasta el final. Te voy a dejar en la descripción. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. El enlace. Para este blog. Te lo voy a compartir. Ves que aquí. Aquí dice. Compartir el blog. Le voy a dar clic. Voy a poner el enlace. Y hasta abajo. Hasta abajo. Lo vas a encontrar. Debes de tener abierto. System. Ayo. Para que. Le des clic. Y al momento. Te lo cargue. Lo vas a ir. Te vas a ir a los blogs. Cuando ya lo tengas. Y lo vas a tener aquí. Se llama. Work from home online. Tiene mi enlace. Tienes que quitarlo. Ya te he dicho dónde. Le das aquí. Y en blog layout. Tienes que modificarlo. En blog layout. O bien. Desde aquí. En edición. Dentro de editar. En. Donde están. Settings. Y headers. Ahí es donde lo vas a modificar. Y vas a poner tus propios enlaces de afiliado. O de CPA. Bueno. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este sencillísimo método. Para generar. Hasta tres cifras diarias. Con. Black Hat. CPA. Es Black Hat. Así que ten cuidado. Como lo gestionas. Porque el Black Hat. Siempre tiene penalizaciones. Antes o después. Bueno. Lo dejo hasta aquí. Te agradezco muchísimo. El tiempo que has dedicado. Para ver este video. Espero. Que te sirva. Que lo puedas poner en práctica. Y que empieces a generar. Bien. Este año. Porque recuerda. Marketer. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos. Vamos.